Que Dios le bendiga en esta tarde. Para los que no me conocen, mi nombre es Vidal Ortiz. No estoy ebrio, no tomo. Padezco una enfermedad por la cual le pido a Dios día y noche. 23 años de padecer una enfermedad presentándola delante de Dios. Pero aquí estoy con vida. Esta palabra que ahora traigo en el nombre de Jesús es para alimentar su fe, mi estimado amigo, hermano que está pasando situaciones adversas. Madre de familia que a lo mejor le tienen un hijo en las rejas, en la cárcel. El dolor, la angustia, el sufrimiento es lo que Dios usa para que el hombre se vuelva a Dios con un corazón contrito y humillado. Se le habla al hombre por diversos medios. Dios le habla a través de las bendiciones al hombre mundano. Dios le habla a través de el sol que nace en la mañana. En el atardecer que se despierta y abre sus ojos y puede contemplar la luz de un nuevo día. Dios está hablando a su vida. ¿Qué quiere? El arrepentimiento. ¿Qué quiere? Que llegue usted con un corazón humillado, arrepentido, viviendo una vida para Cristo. En santidad, en rectitud, en integridad. El enemigo ha sido astuto en robarnos el tiempo con las redes sociales. El tiempo que deberíamos dárselo a Dios lo pasamos en estos dispositivos móviles. Pero Dios, al hijo que ama, disciplina. Al hijo que ama, disciplina. Y dele gloria a Dios cuando vea la disciplina de Dios. Porque eso es prueba de que usted lo eligió para vida y salvación eterna desde antes de la fundación del mundo. Porque al que ama, Dios lo disciplina. Pero al que no disciplina, no es hijo de Dios. Si usted está atravesando una situación adversa, déjeme decirle que Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos grandes. Si usted fue cristiano, se fue al mundo y le pasó un fracaso y ahora usted no tiene salida, es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Alabia a Dios. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Porque si usted fue hijo de Dios, caminó en la fe del evangelio, oraba, ayunaba, estaba en la iglesia, participaba en la iglesia de privilegios y se fue al mundo a pecar, pero le fue mal. Y está en un fracaso. Dele gloria a Dios. Alabia al que vive. Alabia al Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque esa es prueba de que lo ha tomado como hijo y que desde antes de la fundación del mundo, lo escogió entre este mundo caído en pecado para gloria y alabanza de su nombre. Ese es Dios. De manera de que si usted está pasando una situación adversa, no es motivo para que se vaya a alejar de Dios. Es motivo para que se acerque y que le dé gloria. Si usted no tiene dinero, llegue directamente a lo que es Dios, que abre las ventanas de los cielos. No le vaya a pedir a otro hombre mortal, porque lo que él tiene Dios también se lo ha dado. Vaya donde está la riqueza que Dios. Si tiene su hijo en la cárcel, usted, padre, madre de familia, padre de familia, no vaya primero donde el abogado, que es terrenal. Antes de ir donde él, vaya donde el abogado, que es Cristo. Él es justo, él se mueve a misericordia y saca a su hijo de la cárcel. Déjeme decirle que Dios le ama. Dios le ama. También quiere santidad. Quiere rectitud. Dios no quiere gente que viva. Un rato en el Evangelio, otro rato en el mundo. He pecado. Dígale, Señor, reconcílieme con la sangre de Cristo. Dígale al Señor con estas palabras. Señor, tenga misericordia de mí. Cúbrame con la sangre de Cristo. Dígale al Señor. Padre, les ruego que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario me reconcilie con su santidad. Y él le perdona. De cada pecado que se acuerde, preséntelo a Dios, llévelo y dígale, Señor, esto, perdóneme. Y viva en rectitud, en integridad, en santidad. Verá la mano del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios de Abraham que guarda sus promesas. No confíe en hombre. Maldito el hombre que pone su fe en brazo de hombre. Confíe en Jehová de los ejércitos, creador de la galaxia, creador del universo, creador del mundo entero en él. Y si usted un día me vio dando mal testimonio, déjeme decirle que soy un hijo de Dios, porque reconozco mis pecados. Reconozco que desde antes de la fundación del mundo Dios me predestinó y he tenido la mano de un Dios ayerado sobre mí. He tenido la mano de un Dios ayerado sobre mí. Pero Dios, que rico en misericordia, detiene su mano, detiene su mano y me perdona, me perdona, me perdona. Porque él no vino a condenar al mundo, sino que Dios envió a su hijo para que el mundo sea salvo por él. Mientras hay vida y esperanza, si está en el hospital de la gloria a Dios, el que está en la cárcel debe dar gloria a Dios. El padre de familia que tiene a su hijo en la cárcel, déle gloria a Dios. No se canse, no se agote, no se frustre, que no decaiga la fe. Y también decirle que el enemigo ha sido astuto en quererle meter en su corazón resentimiento hacia su prójimo, hacia su hermano en la iglesia. El enemigo ha sido sagaz de que usted, cuando le han hecho un mal, se resienta y se sienta disgustado con su prójimo. No, ámele en el Señor, ámelo, bendígalo en el nombre del Señor y verá la gloria de Dios, como la ve este servidor, que en la angustia me buscarán y yo les oiré. Dios honra a los que le honra, dice. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Pero a los que no le honra, también los tendrá en poco. Viva para Cristo, viva en rectitud, en santidad, desde que se levanten la mañana, dobles rodillas antes del celular y verá la gloria de Dios. Amén. Dios sea la gloria. Amén. Amén.